Una de las novedades con respecto a este caso del barrio 80 de viviendas, ¿qué se puede comentar al respecto? Buen día. Buen día a todos, buen día a la audiencia. Bueno, al respecto, en relación al hecho que tuvimos el día viernes en la jurisdicción de la Comisaría Segunda, podemos decir que felizmente y gracias a las arduas tareas llevadas a cabo por el personal que se abocó, juntamente con la colaboración del personal de Comisaría Primera y personal del PRIAR y el personal que me depende de esta comisaría, hemos llegado felizmente a lograr, digamos, reunir una gran cantidad de pruebas de elementos probatorios para que podamos decir que el hecho se encuentra esclarecido y la persona a la que se le indica en principio como autor material del hecho está prendido a disposición del juzgado y de las autoridades judiciales. ¿Se incomunicaron en este momento o ya declaró algo acá en la sede policial? Hasta este momento está incomunicado. El día sábado a la noche se hizo una diligencia, como todos saben, se logró la prensión, posteriormente se hizo un allanamiento que fue otorgado por el juez interviniente y se secuestró preventivamente un arma que en prima fácil sería el arma utilizado por el autor para cometer el hecho. A la hora de la detención, comisario, ¿hubo algún tipo de resistencia? ¿Dónde lo calcularon? Él fue visto en el domicilio de un familiar, alertado de eso y puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, se abocaron todo el personal que estaba en ese momento realizando tareas de investigaciones, prácticamente rodearon todo lo que es la vivienda y ante estas circunstancias el señor salió y se entregó a la autoridad. ¿En principio, después de la detención, ¿no él manifiesta de que dónde podría estar el arma o tuvieron que registrar toda la casa? No, no, él hasta este momento no declaró, pero por una presunción que se tiene de que si estuvo en un domicilio podría estar el arma, se pidió la orden de allanamiento y se allanó y se encontró en el lugar un arma que podría ser la que, por el momento, no podemos decir que es el arma, pero serán sometidos, como los demás elementos, a pericia y se determinará si corresponde al arma utilizado en el hecho. ¿En algún lugar especial de la vivienda, dónde estaba el arma? Mire, por una cuestión de respeto al trabajo que se viene haciendo con conocimiento de las autoridades judiciales, no le podemos brindar mayores detalles. Lo que le decimos son datos, digamos, concretos nada más, no específicos para que tengan conocimiento, por menores no le vamos a poder dar por una cuestión de respeto al trabajo de la autoridad. ¿En cuanto al calibre, si se sabe, es un calibre de 32? El arma secuestrada es calibre de 32. Ahora, vamos a ver qué relación tiene con los proyectiles que fueron extraídos. También, lo que le puedo comentar es que el día viernes se hizo la autopsia y en la autopsia tenemos entendido que se hallaron tres orificios de proyectiles de armas de fuego, digamos, en la parte del cráneo y son cuatro heridas, un soportante, dos en la parte delantera y dos posteriores de la víctima. Eso es lo que yo le puedo. Más de lo que se había visto en principio, digamos, acá, que se hablaba de dos disparos y de una herida, un soportante. Sí, en principio le digo que hasta nosotros creíamos que no tenía herida de armas de fuego porque ante la premura del caso, el oficial que se constituye al domicilio ve herida y no duda en trasladar a esta persona al hospital. O sea, que la intervención de los funcionarios, digamos, que se limita por ahí a tratar de que se salve la vida, no entrar en detalle y, bueno, lo que surge después ya... Inclusive tengo entendido que acá en el hospital local se detectaron dos orificios nada más, pero en la autopsia salieron que eran tres. Comisario, si bien hubo un batillaje importante, 36 horas pasaron después del hecho, normalmente el trabajo de la brigada de investigaciones también seguramente estuvo ahí como para destacar y a medida que pasan las horas es como que se puede aflojar, pero 36 horas no es mucho en definitiva, ¿no? Mire, nosotros como policía, le digo, tenemos, digamos, vocación y por ahí también tenemos la responsabilidad de cumplir las tareas que nos corresponde, hacer nuestro trabajo de manera profesional. Muchas veces tenemos el apego, digamos, a realizar tareas que requieren sí o sí diligencia urgente. Gracias a Dios, puedo decir, tenemos la jefatura de conducción que siempre apoyan nuestra tarea, nos brindan todo lo que es material y lo que humanamente, digamos, también tenemos a disposición porque puedo decir que felizmente tengo el acompañamiento del comisario Quiroz, de la comisaría primera, del personal del PRI, también a cargo del jefe, que siempre se brindan a colaborar. He sabido que esta comisaría es una comisaría que está en una jurisdicción, por ahí surgen novedades, son novedades trascendentales, tuvimos hace 15 días, tuvimos otro hecho también, y siempre ellos estuvieron colaborando, por eso quiero destacar la colaboración permanente de ellos y de toda la jefatura, digamos, porque nos brindan todos los medios posibles, vinieron los peritos, como que la investigación toma la seriedad que quiere el caso y para uno como que se le simplifica las cosas, lo que queda es dedicarle, dedicarle trabajo, dedicarle tiempo, todo, y a veces el resultado depende, es una cuestión de tiempo, como decimos nosotros, lo que no hay que es bajar los brazos y dedicarle, llevarle tiempo, podemos decir horas, y pueden ser muchas horas, el final, el resultado es lo que a nosotros nos congratula, digamos, a seguir haciendo las cosas permanentemente, en bien de la sociedad, que es lo que espera de la policía. Al comisario, creo que digamos que, bueno, primero destacar el trabajo de su personal, y bueno, en un principio usted ya me había comentado que, bueno, tenía por ahí, tenía esa certeza que por ahí la persona no, si quitaría la vida, porque ya pasaron las horas, que podría pasar ese efecto, que podría quitarse la vida, bueno, en un principio dijo usted, bueno, hay que buscar a la persona, porque la persona no se va a matar, y bueno, fue así que hicieron las trilias, por ahí se espera un desenlace trágico, en este caso se pudo dar con el presunto autor material del hecho, y también con la incautación y secuestro del arma presuntamente homicida, así que con el correo de la hora seguramente también ya pudo haber existido, digamos, de la actitud de esta persona, y bueno, felizmente, por esta trágica desgracia, pero a nivel profesional y de trabajo estamos muy conformes con la tarea desarrollada, tanto con todo el personal que se trabajó, hoy estamos en condiciones, de decirle que el arma está secuestrada, y el que estaría sindicado como presunto autor material del hecho también está detenido, en comunicado, yo creo que es un trabajo de manera conjunta, que llevó sacrificio, hora, y también dedicación, en todos los casos siempre trabajó de manera acumulada y conjunta, todos los hechos de trascendencia, que últimamente ocurrió en la esquina, caso Jessica, hace 15 días atrás, también un hecho López, y ahora este hecho trágico, que son tres hechos que por ahí, en las tres causas, brindamos colaboración y apoyo, como tiene que serlo, y prácticamente estamos en condiciones de decirle que los tres hechos fueron a relación. ¿Van a ser conocidos por la jefatura? ¿Tuvieron algún llamado ya en cuanto a felicitaciones, comisario? También tuvimos las felicitaciones verbales del quien siempre nos brinda su total apoyo, en todos los casos, como es el comisario general Montiel, aprovecho para también decirle y darle las felicitaciones del caso, hacerle llegar las felicitaciones del caso, personalmente tuve una conversación con el general Montiel, y estaba muy contento por el esclarecimiento de estos hechos, contento en el sentido de la palabra, porque lamentablemente ocurrió un hecho donde se vieron truncadas vidas humanas. Bueno, comisario, en cuanto sabemos que hay un secreto del sumario y demás, ¿esta persona no era conviviente de esta chica? ¿Cómo ingresó al domicilio? ¿Son por menores y no se pueden conocer? Lo que nosotros en principio tenemos como dato, es que ellos convivieron, tienen hijos en común, tienen tres hijos en común, y últimamente la relación de pareja no era buena, por eso él inclusive dormía en el lugar de trabajo, días que venía a la casa de los padres, y estamos reuniendo todos esos datos, tenemos declaraciones, certeza sobre esa noche, de acuerdo a la versión que dan familiares,